Bueno amigos, en el video de hoy les voy a enseñar a optimizar al máximo el video de Hardware Legacy que es un video que como saben tiene muchos problemas, bajones, tirones de FPS, mal rendimiento, mala optimización entonces en este video les voy a enseñar una serie de pasos para poder optimizarlo al máximo sin nada más, comencemos primero que todo le damos clic derecho al acceso directo, propiedades, compatibilidad y le damos ejecutar este programa como administrador, muy importante, le damos aplicar y aceptar luego clic derecho sobre la pantalla, configuración de pantalla, configuración de gráficos aquí en aplicación de escritorio le damos en examinar y buscamos la ruta donde tengamos instalado nuestro videojuego esto si dependerá de cada uno de ustedes, si deben buscar donde lo tienen instalado en mi caso es en el disco C, Gaze, Hardware Legacy y como ven aquí está el .exe o el juego como tal que es de Hardware Legacy, lo seleccionamos y le damos en el botón de agregar luego de eso le damos en opciones y seleccionamos alto rendimiento para que tengan la máxima prioridad con nuestra tarjeta gráfica, le damos en el botón de guardar y hemos finalizado este paso ahora vamos a proceder a abrir el juego para hacer la configuración de todos los ajustes gráficos tienen que ser relacionados con pantalla calidad para mejorar el rendimiento, este es el siguiente paso bueno amigos ya estando en el menú le damos clic derecho que es el de los ajustes y vamos a configurar cada uno de los parámetros en modo de opciones de visualización, modo de pantalla seleccionamos en ventana a pantalla completa el monitor no me deja seleccionar, igualmente solo tengo uno, no sé por qué pero no me deja moverlo la resolución no me deja modificarla por lo que estamos en ventana a pantalla completa si ponemos en ventana solo la podemos modificar pero realmente no es importante porque esta es la resolución como tal de la interfaz, la resolución del juego es en la resolución de renderizado quizás si está aquí abajo, ahora porque está modificada, porque tenemos el FCR activado listo, entonces yo les recomiendo que usen AMD FCR 2.0 que es una opción que bloquea el anti-aliasing y la resolución porque pues pone las suyas propias del rescalado les recomiendo el AMD FCR 2.0 para todo el mundo tengan el computador, que tengan un computador humilde un computador AMD etcétera, yo les recomiendo el FCR 2.0 y en modo de escalado AMD FCR 2.0 en calidad es la mejor opción porque sube el rendimiento y el juego se sigue viendo bastante aceptable entonces es la opción que yo les recomiendo, listo ahora la definición de escalado les recomiendo que la pongan en 0.4, es la opción que yo les recomiendo para que el juego se vea un poquito más bonito pero tampoco se vea demasiado nítido porque si no crea dientes de sierra y se ve peor, entonces 0.4 de la nitidez del MFCR 2.0 la opción que yo les recomiendo, la generación de fotogramas y la latencia baja son opciones de NVIDIA en mi caso no me deja habilitarlas pero pues bueno, si tienen NVIDIA pongan la latencia baja en Ultra si quieren, esto es más personal, no tiene que ver mucho con el rendimiento la sincronación vertical lo dejamos desactivado, la velocidad de fotograma en mi caso la dejo sin límite es una opción para limitar los FPS, si ustedes desean limitarlos pueden hacerlo, listo el HDR, en mi caso mi monitor no es compatible, la calibración de imagen tiene que ver directamente con el brillo así que pues no es muy importante, déjenlo por defecto, así está bastante bien el campo de visión yo se lo recomiendo 0.0, solo que no me deja ponerlo ahí, me deja en 0.1 pero pues el campo de visión como viene por defecto, sí creo que es la mejor opción realmente en cuestión de rendimiento no tiene mucho que ver, o sea no es algo así demasiado importante en cuestión de FPS, le va a quitar 2 FPS, es una cosa que a la larga no es tan importante entonces yo les recomiendo que lo dejen por defecto porque ya de por sí el juego tiene un muy buen FOB si ustedes le ponen ya el máximo pues se ve un poquito como raro el juego y pues como es un mundo historia no es tan importante el FOB, entonces yo les recomiendo por defecto para que lo disfruten bien y es una opción muy viable el desenfoque y movimiento desactivado, la profundidad de campo desactivada, la aberración cromática desactivada y el granulado cinematográfico desactivado, estas cuatro opciones realmente yo las dejo desactivadas porque no me gustan, en cuestión de rendimiento para los que quieran saber no tiene mucha variabilidad, tampoco es como el campo de visión los FPS puede ser un FPS, cosas así que tampoco son muy variables de pronto el desenfoque y movimiento pero realmente no consumen mucho rendimiento si ustedes quieren habilitarlas pueden hacerlo, en mi caso yo les recomiendo que la desactiven porque hace que el juego se vea un poquito peor y raro entonces estas cuatro opciones completamente desactivadas seleccionar la GPU pues en mi caso solo tengo una, si selecciona esa pero para aquellas personas que tengan un portátil pueden tener gráfica integrada y dedicada en ese caso obviamente es muy importante que seleccionen la gráfica dedicada porque pues es la que mejor rendimiento da en la mayoría de los casos, listo listo, eso vamos a entrar en la sección de gráficos y acá les recomiendo que pongan recomendada y para la mayoría de personas les recomiendo que dejen todos los ajustes en medio es la opción que yo les recomiendo todos los ajustes en medio es como lo más equilibrado entre calidad y rendimiento ahora para aquellos que me digan voy mal de rendimiento, voy mal de FPS hay una opción y es la calidad de la niebla ponerlo en bajo la calidad del follaje ponerlo en bajo la calidad de las sombras ponerlo en bajo y la calidad de la población ponerla en bajo estas opciones consumen bastante procesador y tarjeta gráfica así que pueden ponerla en bajo, la diferencia no va a ser mucha ya les digo yo pero pues pueden probar a poner esta configuración que ven en este momento en pantalla tal y como están esas opciones gráficas también es una opción muy buena para ganar la máxima cantidad de FPS aún así yo para todo el mundo les recomiendo que simplemente pongan todo en medio todo en medio y juego va a estar bastante bien pero pues si ustedes quieren más FPS o va muy mal de rendimiento dependiendo del caso pues pongan esta configuración que les acabo de enseñar rápidamente aquí ejecutar pruebas de rendimiento es para que hagan pruebas de FPS pueden hacerlo si ustedes desean y las cuatro opciones de abajo tienen que ir relacionadas con el RTX como en mi caso yo no tengo RTX pues no las puedo habilitar igualmente no lo hagan porque el rendimiento se va pero para el piso así que dicho esto hemos terminado con la configuración gráfica dentro del juego vamos a seguir con los siguientes pasos bueno amigos para el siguiente paso vamos a modificar unos archivos dentro del videojuego es muy sencillo no se preocupen en mi caso los tengo en este blog de notas pero se los voy a dejar en la descripción de este video listos los datos tal cual los copiamos tal y cual y como está en la descripción muy importante con este espacio y todo tal cual como se los voy a dejar lo copiamos y ahora oprimimos las teclas Windows más R y escribimos AppData listo muy importante le damos a Enter y estando acá buscamos la carpeta de Local ahora la ruta que es un poquito distinta dependiendo de una situación ¿cuál es? dependiendo si ustedes tienen comprado o no el videojuego si ustedes lo tienen comprado deben buscar la carpeta llamada Hardware Legacy o sea tal cual y como se llama el videojuego deben buscarlo aquí adentro si ustedes lo tienen pirateado tienen que buscar la carpeta llamada Phoenix como es mi caso listo entonces dependiendo de eso van a buscar el nombre pero es lo mismo entramos en la carpeta y ya el proceso de aquí en adelante es exactamente el mismo o sea la única diferencia es el nombre para que se ubiquen entonces simplemente buscan como deben de buscarlo y ya entramos en esa carpeta entramos en Save it Config Windows 9 Editor y estando acá buscamos el archivo llamado Engine tal cual como ven es uno de los primeros muy fácil de ubicar le damos doble clic y bajamos hasta el fondo listo estando acá nos paramos en la última línea y vamos a darle dos veces al Enter una y dos y estando acá pan pegamos la información que les dejé en la descripción del video tal cual y como está en pantalla les tiene que quedar listo con los respectivos espacios le damos archivo guardar y hemos terminado este paso ahora el siguiente será instalar un mod que mejora el rendimiento como hacemos esto aquí en mi mismo blog de notas tengo este link que obviamente se lo voy a dejar también en la descripción de este video listo simplemente ustedes abren el link y lo va a redireccionar a esta página que es un mod de Nexus como acaban de ver que se llama Ascendio FPS Hot Fix que cambia unos parámetros en el juego como tal de Unreal Engine para mejorar el rendimiento entonces aquí que vamos a hacer estando listo como ven en el mod le damos donde dice download manual le damos clic y estando acá para descargar les va a pedir que creen una cuenta listo entonces en mi caso le voy a dar descargar lenta porque es la gratuita entonces para descargar les va a pedir que creen una cuenta yo sé que obviamente eso da pereza y toda la cosa pero yo no me demore nada me demore como un minuto haciendo la cuenta simplemente es como un nombre, correo, contraseña y listo se crean la cuenta porque de por si les va a servir esta página de Nexus Mode es muy buena, es muy buena para los mods en general mods que ustedes pongan en GTA V, todos esos mods buenos y confiables están en esta página entonces para que sepan eso, creense la cuenta, no se demora nada y aun hecho eso ya podrán como ven descargar automáticamente el archivo le dan en descarga lenta que es la descarga gratuita y automáticamente ya estará como yo descargando el archivo aquí simplemente vamos a esperar a que se descargue el mod que es un mod que modifica algunos parámetros de Unreal Engine que supuestamente estaba en mal en el juego entonces eso es lo que hace este mod en la propia descripción del mod dice como tal que hace entonces para que ustedes sepan que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema o sea es totalmente confiable y seguro instalar este mod y no va a haber ningún tipo de problema entonces bueno, esperamos a que se termine completamente la descarga ya una vez completamente descargado que es lo que vamos a hacer, cerramos Google, vamos a archivos, descargas y aquí como ven tenemos el mod le damos clic derecho, extraer aquí se va a extraer un instalador, es muy sencillo le damos clic derecho, ejecutar como administrador y ahora acá vamos a volver a repetir el cambio anteriormente depende si ustedes tienen comprado o pirateado el juego les voy a explicar aquí como ven hay dos opciones desinstalar, pueden desinstalar el mod en caso de que no les funcione o algo pueden hacerlo con total normalidad y aquí es para iniciar la instalación le doy clic y como ven me tira un error me dice que no encontró los archivos que necesita y eso es porque, porque lo tengo pirateado pero para los que lo tengan comprado seguramente los detecte de una igualmente si también les sale este error pues le dan en aceptar y vamos a buscar donde tenemos instalado pues el archivo engine ¿cómo hacemos esto? muy sencillo volvemos a oprimir windows más r app data y volvemos a buscar la ruta donde estábamos local, en mi caso es foeris ya les expliqué como es sabed, config, windows new editor y aquí está el archivo que nosotros queremos simplemente esta ruta esta ruta que ven acá la copiamos copiamos esta ruta y la pegamos acá donde está el buscador listo y aquí simplemente seleccionamos el archivo engine seleccionamos y como ven ya nos deja pasar al siguiente paso del instalador acá van a seleccionar la memoria uvram que ustedes tienen instaladas en su tarjeta gráfica listo pueden tener 6 GB, 8 o 12 GB de uvram listo si ustedes tienen 6 GB o menos por ejemplo ustedes tienen 4 GB de uvram 2 GB seleccionan esta opción listo en mi caso yo tengo 8 GB de uvram así que la selecciono y le doy a next acá en este caso como ven les saldrá cual queremos instalar seleccionamos FPS hotfix muy importante y le damos en next finalmente aquí estoy haciendo light y esas versiones son otras versiones como diferentes del mod yo les recomiendo que pongan la recomendada es como la opción más estable y eso porque pues alguna que otra puede generarle problema gráfico que no cargue las texturas etc entonces eso es dependiendo ahora la versión light ayuda muchísimo para como dice el dicho para aquellos computadores que sean muy humildes la versión light pero les va a poner esas texturas en calidad plastilina entonces ustedes deciden yo les recomiendo que pongan recomendado ya de por si recomendado sube mucho rendimiento le damos a next y como ven ahí está aplicando el parche rapidísimo terminó bueno eso depende mucho también de si tienen SSD o no pero simplemente esperan que termine el proceso le damos a next y le damos en close y finalmente hecho esto hemos terminado completamente con el video ya estará instalado el mod pueden abrir el videojuego probarlo jugar y disfrutar de este listo yo espero que les haya gustado muchísimo este video sobre todo que le haya sido de mucha utilidad para todos ustedes listo sin nada más nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.